Querida, cada momento de mi vida Oklahoma City, la marca 502 Si pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Venga, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Conferencia, querida Piensa en mí solo un momento y ve Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado sin ti Conferencia, querida Hazlo por quien más quieras tú Oklahoma City, la marca 502 De nuevo luz en toda mi casa Tu radio la marca Querida, ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo Mira mi soledad, mira mi soledad Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Tu radio, la marca La marca 502 Querida Querida Para cuándo, para cuándo, para cuándo Para cuándo, para cuándo, para cuándo, para cuándo vas a volver Dime cuándo, tú Hey, tú Y cuando tú